Y aquí en la Ciudad de México, la Sedena destruyó como parte del programa Sí al Desarme, Sí a la Paz, 528 armas de fuego, de las cuales 216 eran cortas y 312 largas. Dentro de este programa, la Secretaría de la Defensa Nacional informó que en este 2019 se han entregado de forma voluntaria 4.562 armas de fuego. El tráfico ilegal de armas de Estados Unidos a México es uno de los principales generadores de la inseguridad que se vive en México. Precisamente en este contexto, aumentó el número de detenidos por los enfrentamientos que se registraron este fin de semana en Villa Unión, Coahuila. Pero lamentablemente también aumentó el número de muertos.